La tensión en Venezuela ha alcanzado su nivel récord. Este jueves, el régimen de Nicolás Maduro realizó una polémica movida. El Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus competencias a la Asamblea Nacional, entregándole así poderes extraordinarios al presidente. Diferentes actores han acusado que este es en efecto un golpe de Estado. Revisemos a continuación la crisis económica y social que ha llevado a Venezuela a su situación actual. Venezuela está atravesando una dura crisis económica que se ha debido primordialmente a la baja de los precios del petróleo, el principal producto del país, y al enorme gasto público en que ha incurrido el gobierno durante los últimos años. Según cifras del FMI, el PIB del país en 2016 se contrajo un 10% y se estima que tendrá una contracción de 4,5% este año. La inflación del año pasado bordeó casi el 500% y se espera que siga subiendo y llegando en 2017 a más de 1.600%, esto mientras el desempleo sigue aumentando. El 2016 llegó a 18% y se espera que para 2020 alcance el 28%. Además, la escasez de alimentos y de productos de primera necesidad se ha convertido en una situación cotidiana en el país petrolero, al igual que la creciente violencia. Según una investigación de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, con 120 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este es el panorama que hay hoy en Venezuela y esta situación le ha afectado directamente al presidente Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2012 como heredero político de Hugo Chávez, el que llegó a la presidencia en 1998 y comenzó la llamada Revolución Bolivariana. El 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro convocó a elecciones, en las cuales le ganó al líder opositor Enrique Capriles por una mínima diferencia de 1,5%. El año siguiente estuvo marcado por protestas en todo el país que dejaron varios muertos y múltiples heridos. Ese mismo año fue detenido el opositor Leopoldo López, acusado por instigación pública. La situación social en Venezuela empezó a ir de mal en peor. Según analistas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, alrededor de 1,5 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 15 años. El descontento se siguió reflejando en las calles a través de manifestaciones en varias ciudades y, de manera más importante, cuando a fines de 2015 la Mesa de la Unidad Democrática, el principal movimiento de oposición, ganó las elecciones parlamentarias, adjudicándose 112 de los 167 cargos a diputados, controlando así la Asamblea Nacional. Es esta Asamblea Nacional, este Parlamento, el cual fue despojado de sus poderes supuestamente debido a su desacato. Rápidamente, el líder de la oposición, Enrique Capriles, acusó de golpe de Estado, lo cual fue apoyado por la OEA, organización que hace solo dos semanas le había exigido al presidente Maduro liberar a los presos políticos y realizar elecciones. Tras esta acción, Perú retiró a su embajador de Caracas y desde Chile, tanto la presidenta Michel Bachelet como el canciller Heraldo Muñoz, condenaron la acción y llamaron a consulta al embajador chileno.